Vamos a cantar, a saltar y a gritar Abríbanos con tu pasión Sus palmas acá Sentiré tu voz fuerte sobre mí Por ti cantaré, siempre buscaré de ti Dios, me levantaré y te alabaré Estoy seguro que solo pertenezco a ti Señor, soy tu creación Y tu gozo me llenó Todos vamos a cantar, a saltar y a gritar Abríbanos con tu pasión Todos vamos a cantar